Un éxito de participación, de colaboración, de visibilización de esta apuesta y además el reconocimiento a la labor de la Asociación Contra el Cáncer y tenemos que tener como reto para el año que viene alcanzar los mil participantes y por eso cruzar de nuevo y atravesar la meta, es visibilizar el trabajo que hace la Asociación Contra el Cáncer. Una manera sana de empezar con deporte las fiestas, estas iniciativas cuentan para una labor tan importante como es ayudar a los demás y la Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad que más destina a la investigación, que es lo que más se necesita en realidad. Asociación Contra el Cáncer Asociación Contra el Cáncer Pues nada, es un placer correr por donde entreno diariamente, tener a mi gente aquí animándome, correr con mi padre que es con el que entreno todos los días, como todos los años, pues para empezar bien las fiestas. Todo lo que sea para ayudar a lo que sean buenas causas, pues siempre está bien y además haces deporte, pues qué más quieres, lo tenemos todo y muchos ánimos por toda la carrera. Pues es un acto que ya es muy tradicional en EGEA para empezar las fiestas, la carrera de las mujeres y bueno, el objetivo de este acto era empezar las fiestas dinamizando una actividad deportiva, dinamizando el deporte entre las mujeres también y visibilizando a muchas mujeres deportistas que tenemos en EGEA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!